Este, te decía, la vigorexia, ortorexia, alcorexia, son términos que no son, que se les ha dado nombre a síntomas o, sí, ciertos síntomas que están presentes en los pacientes, pero no es un diagnóstico clínico, o sea, no está aprobado por la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿ok? Entonces, la Asociación Americana de Psiquiatría hace tres diagnósticos, como te mencionaba. Uno es el de anorexia nerviosa, otro es el de bulimia nerviosa y otro es otra clasificación que se le ha dado que se llama TANE. TANE es la abreviación, ¿sí?, de trastornos de conducta alimentaria no especificado. Entonces, para poder, los trastornos de conducta alimentaria en realidad se clasifican en esos tres. No hay vigorexia, o sea, son esos tres nada más. Eso, lo que tú me preguntas de la vigorexia vendría a entrar en el TANE, ajá, porque son personas que cumplen con ciertos criterios de diagnóstico para anorexia, inclusive para bulimia, pero no cumple todos los criterios que se enlista para poder hacerse el diagnóstico de anorexia o bulimia. Entonces, al no cumplir con todo esto, entra en la clasificación del TANE. En el TANE también entraría, que ese sí lo reconoce la asociación de psiquiatría, entraría el trastorno por atracón o también conocido como comedores compulsivos, ¿sí? Entonces, este, pero a lo que voy es que a grandes rasgos los trastornos de conducta alimentaria, o sea, son muy parecidos. Hay una idea errónea en la que se ha dado nombre de que, ay, bulimia son los que vomitan y anorexia son los que no comen. Y no, o sea, aparte de la anorexia, por ejemplo, puede haber pacientes anorexicos, ¿sí? Con ese diagnóstico, pero que también vomiten, ¿sí? Entonces, no, y porque dentro de la anorexia todavía se clasifica en anorexia restrictiva y anorexia purgativa, ¿sí? Anorexia purgativa, este, sí tiene, sí come, ¿sí? Pero también está vomitando, que es la diferencia entre lo que es la diferencia de la bulimia, va a ser el bajo peso, ¿sí? Que a lo mejor en la bulímica, en los criterios de diagnóstico, no está el tener un bajo peso o un índice de masa corporal menor a 17. En cambio, en la anorexia nerviosa, ¿sí? O también, ahorita te mencionaba que en la anorexia nerviosa uno de los criterios es que la ausencia de sangrado menstrual por más de tres meses, en la bulimia, ¿no? En la bulimia no está ese criterio de diagnóstico, ¿sí? En la bulimia puede ser diagnosticada la paciente como bulímica, ¿sí? Como bulimia nerviosa, pero, este, y con presencia de sangrado. O sea que aunque vomite, es, sigue teniendo el flujo menstrual, o sea, la menstruación normalmente, la anorexia. Sí hay, este, en la bulimia nerviosa, sí se presentan, este, ¿cómo te diré? Sí hay irregularidad menstrual, ¿sí? Pero no, no desaparece, ¿sí? En cambio, en la anorexia, sí desaparece. ¿Por qué? Porque ahí está totalmente el ciclo menstrual, el buen funcionamiento del ciclo menstrual, está totalmente relacionado con el, con los nutrientes, sí, pero también con el, con la grasa corporal, ¿sí? Entonces, al momento, la anorexia, este, al tener ese bajo peso, hay un, hay deficiencias de grasa corporal, de masa muscular también deficiente, entonces, esto, este, interviene en el metabolismo hormonal normal, pues. Entonces, es por eso que no, que no está funcionando, este, normalmente hormonal, ajá, hormonalmente bien. Eh, una pregunta que yo tuve acerca de, de la vigorexia, es, ¿por qué está tan mal, o sea, el, el, el tener esa obsesión por hacer ejercicio? Tengo entendido que, que el hacer ejercicio es bueno, pero, ¿en qué punto llega la, 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 bueno, está tan, la, la vigorexia, a ser dañina? ¿Por qué es, es dañino? ¿Qué, qué puede llegar a ser una persona que tiene esta tarea? Es que, mira, eh, la, es, tiene mucho que ver, este, físicamente, ¿verdad? Pero aquí las, el trastorno de conducta alimentaria, como su nombre lo dice, son conductas alimentarias que están presentando los pacientes que no son normales, ¿sí? Que, por ejemplo, que tienen, están viendo, eh, hoy en día están muy etiquetadas, la gente se ha encargado de etiquetar a los alimentos como buenos o malos, o permitidos, prohibidos, saludables, no saludables, ¿ok? Entonces, este, y con todo este bombardeo de la obesidad y demás, quieren tener, este, sobre todo en la población adolescente, ¿sí? Cuando hay en esta etapa hay una serie de cambios que las, que las, los, los jóvenes se están preocupando por verse bien, por atraer al, 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 al género, al, al sexo opuesto, entonces, este, se empiezan a ver, se voltean a ver, pues, y quieren verse bien. Entonces, este, ¿qué hacen? Entonces, al momento de, de comerse uno de esos alimentos que tienen como, como malos, este, les entra la, el sentimiento de culpa, la, o sea, la, el remordimiento, porque ya se comieron algo que no debían, ¿verdad? Entonces, lo hacen, el, el ejercicio excesivo como una medida compensatoria, como que para nivelar, que, que, que pecaron, o sea, que se comieron algo que no debían, entonces vamos a hacer ejercicio para gastar todo eso. Ajá, entonces, esa, esa conducta es la que no es normal, pues. Entonces, este, claro que, que, que físicamente, pues, va a tener sus consecuencias tener, realizar una actividad física excesiva. Ajá, pero por decir, hay personas que se dedican a hacer deporte, ¿verdad? Que, que, que hacen, no sé, su entrenamiento de tres horas de gimnasio, pero a eso se dedican y cuidan su nutrición. O sea, van a, van a compensar ese gasto energético excesivo, lo van a compensar con una alimentación correcta, con una nutrición balanceada para que, eh, eh, la ingesta sea suficiente para el, la ingesta calórica sea suficiente para el gasto calórico, ¿sí? Pero estas personas que no, que tienen conductas, este, alimentarias erróneas, pues, no compensan eso. Entonces, al, al, al no comer lo suficiente y gastar más energía que lo, que lo que se debiese gastar, entonces, pues, es cuando el cuerpo empieza a manifestar debilidad, mareos, dolores de cabeza. Desmayos. Pérdida de peso, este, pérdida de, de tono muscular, especialmente en brazos, en extremidades tanto inferiores como superiores. Este, se empieza a ver desequilibrio hormonal, como te mencioné ahorita. Entonces, es una serie de cambios, este, que pasa en el organismo por, por tener este gasto excesivo. Pero, pero te digo, de igual manera, este, ah, hay personas, eh, inclusive las, las pacientes con bulimia nerviosa, eh, no nada más, bulimia tiene que ser vomitar, ¿sí? Eh, esas medidas compensatorias que te digo, como que, para tratar de nivelar una conducta que ellos no aprueban, puede ser el vomitar, o el realizar actividad física excesiva, o hacer uso de laxantes, o hacer uso de, de diuréticos, ¿sí? Entonces, todas esas conductas, o las medidas que están tomando para tratar de compensar o nivelar, este, ese sentimiento que te menciono. Entonces, eso es lo que no es normal, pues, lo que, si nos, me voy a comer un panecito, pues, me lo comí ya, pues. Entonces, aquí estoy viendo algo, porque muchas personas creen que esto es algo superficial. Esta enfermedad, yo la tenía, en lo personal, yo, yo pensaba que era algo superficial, decía, ah, hace esto por, 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 por haberse mejor, yo creía que era vanidad. O sea, pero estoy viendo que es, que es, que es algo, es algo psicológico, tienen un sentimiento de, de culpa, y, y, por eso, llevan a estos comportamientos compulsivos, o... Sí, definitivamente, el, eh, no tiene nada que ver con vanidad, ¿sí? Este, no tiene nada que ver que sean superficiales, simplemente que, que estas personas que padecen este tipo de enfermedades, es, eh, número uno, es, 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 de hecho, debe de ser, este, este tipo de trastorno, debe ser intervenido por psicología.